Un ictus la dejó prácticamente inmóvil hace ocho años, pero gracias a su tesón, trabajo y resiliencia consiguió levantarse y reponerse a este duro revés. Desde hace un par de meses trabaja en la ONCE vendiendo cupones. Esa fuerza y esa valentía le ha llevado a ganarse el cariño de todo el barrio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy día fresquito. Hoy día fresquito. Y eso que ha mejorado un poco la mañana, que estaba chispeando así la neblita. ¿Este es tu puesto? Esta es mi cabina, sí, mi kiosco. Bueno, en una calle bastante. En una calle concurrida, sí señor. Ahora veis menos cosas porque como he salido a vender, pues como hoy es viernes hay menos cosas para poner, pero bueno, lo llevo encima como ventamblante. Estás unos ratitos en la cabina, pero normalmente va saliendo también. Suelo salir bastantes veces porque, como bien dicen, donde más se vende es en la calle, moviéndote. A ver, en la cabina se vende, por supuesto que sí, pero hace más el trato con la persona, el tú a tú. Nuria, nos gustaría conocerte un poquito más a ti, tu historia, de dónde eres, de dónde vienes, cuántos años tienes, si se puede saber. Sí, no tengo ningún problema en los años, no me quito ni me pongo. Tengo 48 años, soy de Fuen Mayor, estoy casada y tengo tres hijos. Pues bueno, yo llevo toda la vida viviendo en Fuen Mayor, hace ocho años, ocho, sí, ya va a hacer ocho. Me dio un ictus. Bueno, luego empecé a no ver por un ojo y tenía un tumor, un meningioma en el ojo y me operaron y salí con la pierna sin mover. Buenos días Vitor y salí sin la pierna sin mover y he estado siete años en silla de ruedas porque no era capaz de levantarme ni de, no tenía estabilidad a base de rehabilitación y rehabilitación y mis narices. Pues sí, me compré el andador y poco a poco cada día voy mejor. Aunque lo necesito para ir más sujeta porque si no, no tengo esa estabilidad que necesito pero estoy muy contenta. Y gracias a la ONCE pues he conseguido empezar a trabajar. Pues al principio sí que no era la Nuria de antes porque bueno, la vida te cambia, estás hinchada, sin ganas, con los tratamientos tampoco tienes muchas ganas. Pero yo siempre he sido positiva y he dicho que yo iba a salir adelante y que tenía que volver a seguir porque yo siempre he sido una persona muy extrovertida, muy activa de hacer muchas cosas y verte ahí quieta y dependiendo de que te hagan las cosas pues... ¿Y que trabajabas antes? Teníamos un bar. Yo mi profesión realmente es ser cartera. Mi profesión es ser cartera. Yo estuve doce años trabajando de cartera y luego cuando la construcción bajó, mi marido estaba en la construcción y bueno, cogimos un bar. Hemos llevado siete años me parece, estoy por ahí. Y luego me pasó esto y ya. En el trato con la gente sí, porque yo antes no era cartera del barrio, era cartera de pueblos. Entonces te relacionas mucho más con la gente también y es muy divertido. A mí es un trabajo que me ha gustado muchísimo. Y como soy una persona de hablar mucho y extrovertida, pues al final esto te da otra vida. Pues cuando empecé a encontrarme mejor, el año pasado, fui a Inserta, a la empresa para personas discapacitadas, de trabajo temporal, y empecé a trabajar en el juzgado, digitalizando los datos que se hicieron el año pasado y me ofreció también ya para trabajar en la ONCE. Y le dije, es que todavía no me veía, porque apenas acababa de coger esto y no me veía como soltura y no estaba todavía en mi mejor momento. Y a raíz de estar en el juzgado, dije, bueno, pues venga, voy a probar. Y bueno, estoy muy contenta también. Es un trabajo que me ha gustado, lo hago muy a gusto, me relaciono mucho con la gente, hablas, oyes historias, bueno, pues como si fuera un pueblo de lo toda la vida, porque el barrio es muy agradable y se está muy bien. ¿Es duro o a ti no? No, a mí no me ha afectado nada. Yo asumí desde el principio cómo estaba. Te cuesta el tener que estar siempre en casa más tiempo sola al principio y depender un poco de… pero la verdad es que he tenido a mi marido siempre que me ha ayudado en todo, no me puedo quejar de marido, me ha cuidado todo lo que ha hecho falta y más. Y a mis hijos también, si han tenido que quedarse conmigo ratos y todo, pues siempre han estado ahí con a mí, no me quejo. Pues aquí empecé en esta cabina el día 6 de septiembre y a trabajar en la 11 el 15 de agosto, no, el 21 de agosto, perdón. O sea que llevo apenas dos meses y medio trabajando, pero me gusta, es un trabajo que se hace muy afable y muy bien, muy agradable. Supongo que lo mejor es el trato de la gente de este trabajo. Sí. Encuentras de todo, porque siempre hay algún… pero normalmente la gente es agradable, es simpática, es extrovertida también como tú. Los que te van conociendo al final pues te tratan como si fueras uno más. Y has hecho amistades, que bueno, es lo que hemos hablado. Sí, la verdad es que sí, la gente ha sido muy agradable desde el primer día que llegué. Aquí tienes lo que necesites, si necesitas algo no tienes más que pedirnos, no sé qué. Bueno, y al final pues el día a día. El bar este, el Cervantes, la verdad que me trataron estupendo desde el primer día. La otra chica del otro bar, el Sagasta, Andrea, también. Se han portado muy bien siempre y bueno, pues estoy como en casa. Sí, hombre, la organización es muy importante. Hay que llevarlo muy bien expuesto. Hoy, como ya os he dicho, pues hay menos cosas porque es viernes y no lo suelo llevar todo, expuesto. El de Navidad, por ejemplo, ahora no lo he cogido porque como estamos justo ahora mismo, aunque el lunes es el once de la once, pues prima el once de la once. Pero sí, es muy importante llevar el orden, el control de lo que vendes y siempre pendiente de lo que tienes porque nunca sabes lo que te puede llegar a pasar. Y sobre todo porque estás todo el día manejando dinero. Eso sí, y el dinero es muy importante. Procurando que no falte ni un céntimo para activarlos. No, todavía no. Espero algún día hacerlo. Es una gran ilusión que me haría y vamos, sería la bomba. Y otra duda que tengo también curiosa, ¿tú te quedas cada día también o no? Con uno, igual que los que jugamos del barrio, todos los días juego el mismo. Hombre, no les va a tocar a ellos y a mí, ¿no? Eso dicen, cuando me dicen, ¿te quedarás con uno? No nos va a tocar a nosotros y a mí y a ti no, ¿no? Digo, sí, sí, me quedo. Al principio no lo hacía porque yo jugaba los viernes antes y ya está, pero ahora sí ya... Bueno, comparto ilusión con mis clientes. Vale, vamos a hacer una ronda, ¿no? Sí, vamos a ir a hacer la venta de las tiendas y de los bares. ¿Cuántas veces suele salir? Pues depende, hay días que igual salgo diez, doce veces. Sí, por la mañana igual salgo cuatro o cinco veces. Y por la tarde, pues por la tarde en la cabina y más ahora que empieza ya anochecer, poco se vende. Están más en los bares y entonces el tiempo que haga falta. No, además no tengo un tiempo para decir, yo siempre dejo un cartelito colgado cuando me voy a marchar. Estoy en venta y como la gente con el chaleco, yo creo que nos ven bastante bien y pues te llaman o te buscan o vienen a... Que normalmente los clientes de diario, que es lo que sueles tener, ya saben dónde estás. Y tienes que ir siempre acompañada, como me decías... Sí, con el andado. Con el andado, por cuestión de que te cansas... Porque como esta pierna no tengo el juego, no puedo andar, pues necesito apoyarme porque tampoco la levanto. Es arrastras con ella. Entonces, pero bueno, lo demás tampoco es un impedimento. No me he hecho a ello. Pues venga, te acompañamos, Nuria. Va, vamos. Llegamos ya el viernes, ¿qué? ¿Hoy sí, no? Venga, vamos. Hoy por lo menos sí, ¿no? Tres euros. El del barrio, ¿no? Hombre, el mismo que tu hijo. El mismito que tu hijo, no va a ser otro diferente, ¿eh? ¿Tú hoy no quieres? Ah, lleva razón, lleva razón. Lleva razón, lleva razón, que tú cojiste el 80. Lo compartes con tu cuñado. ¿Te parece? Venga, va. Pues hecho. Sí, claro. Con la simpatía es lo que se vende. Si no saludas y eres agradable, no se vende nada de nada. ¿Si quieres un mal día? Pero no suelo ser una persona con mal día. Soy seria, eso sí. ¡Buenos días, chicos! ¿Qué? Ha sido la pelo, ¿eh? Sí, va a tomar el pelo bien. ¡Joder! ¿Es que se tiene que parar? ¿Del todo? Hombre, si te ha tocado lo hechao. ¡Ahí! Me quedo estos tres. Sí, me quedo con... ¿Estos son míos? Sí, todos son tuyos. Vale, yo me quedo con estos... Vale. Venga, cinco. Estos son los de los seguros que vienen, ¿vale? A los bares, por ejemplo, a este año precisamente, le dejo un cupón, sobre todo el viernes, de los extras. Ellos van vendiendo porque tienen clientes fijos que a lo mejor solamente vienen al bar, pero compran el cupón y a la cadena no se acercan. Y aquí sí. Entonces, te ayudan. Es como colaborador. ¿Pero eso es algo que sale de ti también? ¿Qué es lo que hacemos con los vendedores? Igual que hay puntos de venta como son estancos, comercios, lo que sea, pues para nosotros también esto es un apoyo para los vendedores. Venga, pues seguimos, ¿no? Sí, vamos a la ruta. ¡Buenos días, chicos! Yo voy a Hierro. Yo te pongo deirdades desde mi boca. Pero eso no me haces y dos botones iguales. ¿Quiereció el que sonro? Sí, no. Con clientes de diario. Cuando llegué aquí, pago, ¿no? Por eso no te conocí a la gente. pero poco a poco ya llevo dos meses y hago y bueno, estoy contenta, mucho con clientela y sí, la gente responde bien, que es importante y bueno, pues sí, estoy a gusto. Cada día la verdad es que el boca a boca también hace mucho porque igual la cuñada de no sé quién, él pasa andando, que es una zona muy de paso y al final pues la gente para porque igual al principio te han visto vender en los bares o lo que sea y pues ¿en qué camino estás? y al final vienen a la cabina. Muchísimos años llevo y sí, estuve un tiempo que había aflojeado un poco, no sé por qué y bueno, ahora está bien, otra vez. Bueno, eso de ser yo, intento, intento todos los días eso, estar siempre ahí con buena cara y estar para los clientes. Sí, ahora vuelvo a ir a otro y así voy haciendo la ruta, ¿vale? Me gusta mucho a Madrid, lo siento, soy un merengue, se nota que entonces mis padres eran costeleros. ¿Verdad? Tiene que ser así. Sí, es algo que, no sé, me gustan muchísimo ese equipo, siempre me gusta mucho el fútbol y por algo es el mejor equipo del niño. Pues eso dirán los del Barça o cualquier otro que lo dirán, pero bueno, los merengues lo decimos. Buenos días, ay, ah sí, no sabía que estabas tú normalmente, ¿eh? Esta semana habrá que aprovechar a ver si nos toca algo. Venga, vale. Confiamos, ¿no? Venga, va. ¿Y el lunes lo celebramos? Mucho mal. Hombre, como tienes que ser. Gracias. Vale. Buenos días, Javi. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. Tres iguales para hoy. El del viernes. Me decías, Javi, que lleva poquito aquí, pero que cumple. Sí, que Nuria lleva poco tiempo en el barrio y bueno, se le ve que es una persona con ganas de trabajar, de tirar para adelante y que no le frena las cosas que le han pasado. Y bueno, que es la viva imagen de una persona que tiene que seguir adelante y bueno, pues ya la veis trabajando mucho y con alegría todo el día. Es importante. Aunque le falten, pues unas cosas como a todos nos pueden faltar, habilidades que nos quita la vida. Nuria, supongo que al final también haces relaciones. Sí. O trabajo, incluso algunas, te veía con alguien de un par que decías, luego nos tomamos un café a otro. Claro, al final los clientes que vas haciendo del día, generalmente en las terrazas o en los bares o incluso en las mismas tiendas, nos tenemos que tomar un café. Y pues igual en un rato que, venga, estás ahora, si ellos pueden o lo que sea, nos tomamos un café. A veces me llego a tomar hasta seis cafés al día. Madre mía. Que llego ya a casa, un poquito, sí, pero bueno, es que si le dices a uno, hoy no, que ya he tomado, jo, ahí me dijiste que no. Parece mal decirle a todo el mundo que no, pero es que es imposible. Pero bueno, viene bien. Pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Ala, adiós, adiós. Adiós. Nuri, este es tu oficio ahora, pero me han dicho que tienes una afición, que no fallas a tu cita de los miércoles por la tarde, ¿no? No, es algo que me gusta mucho y lo hago, pues cantamos en un grupo de Jotas, en la Escuela de Jotas de La Rioja. Y nos tenemos a nuestro director, Diego Urmeneta, que es muy, vamos, una bomba de tío. Y con Dunia, nuestra profe también, que nos toca la guitarra y con ella ensayamos. Y encantada. ¿Cuánto tiempo llevas cantando Jotas? Bueno, empecé en enero de este año, porque siempre había cantado, pero no tenía muchas ganas cuando me pasó esto. Y este año dije, venga, va. Bueno, ellos fueron a los marchos, a Fuenmayor, el 7 de septiembre del año pasado, que es cuando se celebran los marchos. Y estaban al lado de donde nosotros tenemos también la lonja y me puse a cantar con ellos. Venga, pues apúntate, anímate a la escuela, no sé qué. Y en enero empecé. Bueno, pues vamos a ir a verte. Y antes de irme, Nuria... Y vamos los miércoles a ensayar, ¿eh? Los miércoles por la tarde. Vamos a ir a verte, vamos a ir a verte. Pero que te decía que antes de irme quiero, por favor, un 11 del 11 y uno para hoy, el que lleves tú, ¿eh? También. Anda, pues el que llevo yo es el yo y todos los de Jotas de Río. El 32.509. A ver si hoy tenemos el de la suerte y nos toca. Y el 11 de 11 te voy a dar este 93, que es precioso. ¿Quiere copia? Nada. Pues chicos, que tengáis mucha suerte, muchísimas gracias y que paséis buen día. Nos vemos en las Jotas, Nuria. Muy bien, gracias Elsa. Adiós. Como os dije el otro día, hoy venimos a una de mis aficiones, que son las Jotas. Si me acompañáis... Río Manito en la ribera fue el primero y la cantó. Nació la Jota en mi región, bella canción, que ahora es el más cantico regional. Un río Manito en la ribera fue el primero y la cantó. Es la oración que desde el cielo el patrón sabía en la ribera y mi lengua y la escuchó. Vaya un recuerdo tan precioso que en la ribera nos dejó. Nació la Jota en mi región, bella canción, que ahora es el más cantico regional. Nació la Jota en mi región, bella canción, que ahora es el más cantico regional. Un río Manito en la ribera fue el primero y la cantó. Nació la Jota en mi región, bella canción, bella canción, bella canción, bella canción, bella canción. Nació la Jota en mi región, bella canción, 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 Ni vino que yo no beba, ni vino que yo no beba Ni daño para ir al mundo Gobierno de La Rioja